Existen dos tipos de preguntas que todos los inversionistas y traders nos debemos hacer y responder antes de tomar cualquier decisión de trading o de inversión. La primera pregunta tiene que ver con en qué invertir. La segunda pregunta tiene que ver con cuándo invertir o cuándo es el momento apropiado para invertir. La primera pregunta tiene que ver con el objetivo, con hacia dónde vamos a dirigir toda nuestra atención. La segunda pregunta tiene que ver con el momento correcto, con el timing correcto, el momento en el cual vamos a tomar la decisión de comprar o de vender. Usted tiene que saber con anticipación qué es aquello en lo que le interesa invertir o qué es aquello en lo que le interesa realizar transacciones de trading. Porque el éxito en las inversiones, en los negocios y en la vida está determinado por el enfoque. Usted no se puede meter en cualquier cosa. Usted tiene que definir con antelación cuál o cuáles son sus objetivos de inversión o de trading para que cuando ocurra un evento fundamental o un evento relevante en términos de precios en los mercados, usted cuente con el suficiente enfoque y con la suficiente determinación para entrar en acción con total coherencia. Usted puede saber en qué va a invertir incluso con un año o varios años de anticipación, antes de que ocurra un movimiento lo suficientemente potente para que lo empuje a actuar. Pero si usted no tiene identificado de forma concreta el activo en el cual desea invertir o hacer trading, puede ocurrir que ocurra este movimiento potente, pero que ni siquiera nos demos cuenta, porque estamos distraídos con multitud de cosas que no tienen importancia. Pero, ¿cómo podemos responder a la pregunta en qué invertir? Esta pregunta se puede responder a través del análisis fundamental. Y dependiendo del activo, este análisis fundamental deberá incluir análisis macro, análisis del negocio y análisis financiero. La segunda pregunta, ¿cuándo invertir? Tiene que ver con el momento correcto para hacerlo. Y el momento correcto tiene que ver con precio y con tiempo. Así como no cualquier activo es bueno para invertir, no cualquier precio es bueno para invertir. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede haber escogido la mejor acción del mundo, pero si la compra al precio equivocado, inexorablemente se convertirá en una mala inversión. Esto es un negocio y como en cualquier otro negocio, el precio al cual compramos y también el precio al cual vendemos será clave para que tengamos éxito o no. Pero, ¿cómo es posible identificar el timing correcto para invertir o hacer trading? ¿O lo que es lo mismo, el momento correcto al precio correcto? Esto se puede identificar. O esta pregunta se puede responder a través del análisis técnico y del análisis gráfico. El análisis fundamental se resuelve con los números de la compañía. El análisis técnico y el análisis gráfico se resuelve con los datos sobre el gráfico de la acción de esa compañía. Si me preguntan, Angelo, ¿y usted cómo invierte? Siempre respondo lo siguiente. Yo únicamente compro calidad a bajos precios. Yo no me desgasto con compañías que están en quiebra o que ofrecen pérdidas. O con compañías que están desarrollando tecnologías que no entiendo. ¿Cómo identifico la calidad? Con análisis fundamental. ¿Cómo identifico los bajos precios? Con análisis gráfico y con análisis técnico. ¿Cómo puedo desarrollar un correcto análisis fundamental, análisis gráfico y análisis técnico? Con educación financiera. Hasta pronto.